Ok, tenemos a Jasmine ahora que está llamando desde Maryland. Sí, tenemos clientes en Maryland. Me encanta ese estado también. Jasmine, gracias por su llamada. ¿Cuál es su pregunta y cómo le puedo ayudar? Buenas noches, licenciada. Muchas gracias por tener mi llamada. Sí, estaba llamando porque quería hacer una consulta a mi pareja, con la cual tengo 11 años de estar junto, y tenemos un hijo. Él, sus padres, ciudadanos, hicieron su petición, fue aceptada su solicitud y está en espera de obtener su residencia. Él fue hijo mayor de 21 años, pero no casado, lo pidieron así. Ahora mi pregunta es si yo puedo arreglar por medio de él una vez que él obtenga su residencia y que si yo tendría la oportunidad de hacerlo acá en Estados Unidos, ya que yo entré sin visa y no sé si puedo pedir el perdón acá. Claro, Jasmine, claro que sí. Yo sí veo la esperanza de usted poder arreglar. Absolutamente sí, ¿verdad? Ahora la meta es tratar de ver si algún remedio donde puede arreglar adentro aplican su caso. Aunque usted entró sin documentos y aunque su esposo acaba de arreglar la residencia por ser un hijo soltero, ¿verdad? Para mí no hay ningún problema. Podemos avanzar ahora con su proceso, ya que ustedes van a o ya formalizar o no van a formalizar el matrimonio, podemos ir por esa ruta. Vamos a iniciar su consulta en este momento, Jasmine. Vamos a tomarle un poquito más datos. Yo sé que posiblemente existe la manera de usted arreglar adentro de los Estados Unidos por parte de su pareja. Y Jasmine, le voy a encargar con Daniel. Él va a empezar la conversación con usted y va a tomar sus datos para que nosotros podamos platicar más adelante de su caso. Muchas gracias, Jasmine, por su pregunta.